La Iglesia Católica, Pontólica, Romana Que se quiere que te venga en la cama Que decimos que se nos da la gana Que se ruta travestis y merriana El 5 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres En homenaje a las hermanas Patria Minerva y María Teresa Miraval Reyes Las mariposas, torturadas y asesinadas en 1960 en Santo Domingo, República Dominicana por su lucha contra una dictadura, la de Trujillo Hoy, recogiendo nuestras luchas feministas Convocamos a todas las organizaciones sociales Perdón Y políticas a unir fuerzas para condenar y denunciar activamente cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres Si consideramos femicidios directos Femicidios vinculados de niñas, mujeres, niños y varones Trans, travestisidios Y aquellos que están en procesos de investigación El total de muertes violentas De mujeres travestis y trans De mujeres travestis y trans Asciende a 275 muertes En este año En Argentina se produce un femicidio cada 32 horas Por esto, hoy y siempre Reclamamos Declaración de emergencia en violencia Implementación de la ley Micaela Mayor presupuesto para la implementación de la ley 26.485 Y recursos para la atención integral de mujeres E integrantes del colectivo LGTBIQ I, Q y más A nivel nacional, provincial y municipal Bueno, hola, buenos días Soy Laura Amara Rossini Pertenezco al Ni Una Menos Soy parte de la prensa del Ni Una Menos Estamos aquí en la peatonal Sarmiento Llevando a cabo nuestro punto violeta en Capital Que es el punto violeta En donde nos reunimos todas para conmemorar este 25 de noviembre Que es el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer Celebro la participación de Giramundo Un medio comunitario que siempre nos muestra Que siempre está presente en todas nuestras actividades Y es partícipe también de todas nuestras luchas y causas En la prensa del Ni Una Menos Y como en las comunicadoras feministas Siempre intentando mostrar Que existe otra manera de comunicar la violencia Que los medios mendocinos y los medios argentinos Tenemos que erradicar de nuestras tapas La pregunta siempre de cómo iba vestida Por qué había salido esa hora Tenemos que entender que la violencia Le pasa a las mujeres en su propia casa Y le pasa en las calles Y desde los medios no podemos revictimizar No podemos seguir mostrando en nuestras tapas Y en nuestras notas A la mujer desde un punto de vista Que se busca lo que le pasa La violencia nos pasa a las mujeres Siempre y los medios tienen que ser respetuosos De esta información Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Susana González Yo soy la mamá de Julieta González Mi hija fue víctima de femicidio En septiembre del año 2016 Y estoy acá para pedir justicia Una justicia justa Una justicia clara Una justicia como corresponde Entonces por eso es que estoy acá Aparte Les quería comentar Que hoy día si realmente Sobrellevar esta situación Es muy difícil En un principio Uno cuando va a hacer la denuncia Por paradero Realmente lo hace con toda la esperanza Que en un momento a otro Tu hija aparezca Lo que no pasó con Julieta Y lo que no pasó con varias chicas acá Soy la madre de Melody Mi dulce Melody Y estamos acá Con un grupo De un Ni una menos De las chicas trans Para pedir justicia Que es lo que más queremos Sobre todo las madres Que nos Que nos Que nos mataron una hija Y no puedo decir Que se siente Porque es inexplicable No se puede El dolor que se siente No se compara con ninguno Que te hayan Ya que te falte tu hija Y ya que te la hayan matado Que me la acribillaron Porque era gay Porque era travesti Odio al género No tuvo tiempo De correr No tuvo tiempo De esconderse Nadie la ayudó Y Me la acribillaron De seis tiros Un policía Desgraciadamente Un policía De seis tiros Y Gracias por ver el video. Soy Julia Morcos de la colectiva Mendoza, un 25 de noviembre más, día de la eliminación contra la violencia hacia las mujeres, lesbianas, trans, no binarias. Un día más de lucha, un día más que nos convoca. Nosotras somos del feminismo popular y el feminismo popular no descansa. En los barrios nos organizamos todos los días de nuestras vidas para pelear con las distintas violencias que sufrimos las mujeres y también en la lucha y en la conquista por mucho más derechos como mujeres ciudadanas. Hoy nos encontramos en un contexto provincial que no para de empobrecernos, con un presupuesto que no tiene perspectiva de género, que destina en Mendoza 38 pesos por mujer y ante esa desigualdad y ante esas realidades las organizaciones del feminismo popular le ponemos el cuerpo. Le ponemos el cuerpo en cada barrio y nos organizamos de distintas maneras para dar respuestas. Desde la colectiva hemos implementado durante toda la pandemia una campaña que se llama Mi Cuadra Alerta para dar respuestas entre todas a la violencia que sufrimos las mujeres, para que tengamos alguna compañera a donde recurrir, que nos acompañe en todo este proceso, pero que nos acompañe desde un lugar activo, que significa poner el cuerpo, sumarnos a la lucha. Mela de Barrera, presente, ahora y siempre. Mela de Barrera, presente, ahora y siempre. Por nuestras muertas, toda una vida la lucha. A continuación vamos a... Bueno, yo soy la denunciante del caso conocido en los medios como los que habrá estado de Ode Cruz. Hoy vengo a exponer la violencia institucional sistemática que recibimos las mujeres madres protectoras al denunciar estos delitos. Estamos hablando de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Decido hacerlo porque no quiero más esta clase de trato para ninguna otra mujer. La que hace el sistema judicial patriarcal es tratar a las víctimas. Siento que hemos sido extremadamente violentados por el Poder Judicial. La gran cantidad de derechos de mis hijos y míos que han sido vulnerados es lo que hoy me lleva a levantarme y gritar más fuerte que nunca. Esta violencia institucional exclusiva para mujeres, niños, niñas y adolescentes está alarmantemente naturalizado por parte de todo el Poder Judicial. No solamente los fiscales y los jueces, sino también los abogados. Por eso exigimos los derechos negados. Salud, educación, vivienda y trabajo. Reclamamos políticas públicas integrales y con perspectiva de género que garanticen el pleno acceso a derechos para revertir las profundas desigualdades que la pandemia ha profundizado. Es ahora y es urgente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro gratuito para no morir. Será ley.